Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mauricio Aguilar. Bueno, estamos retomando este canal que, como muchos han dado cuenta, que está dedicado a la fotografía. Pero bueno, quiero retomarlo de una mejor manera, de una manera con más contenido, si se podría decirlo. Bueno, yo soy arquitecto de profesión, ya prácticamente llevo los 10 años cumplidos en este mundo de la fotografía. Pude participar tanto como fotoperiodista, pude ser parte de bastantes eventos de fotografía aquí en Bolivia. Y bueno, actualmente estoy a cargo de Fotospacio Bolivia, que es un centro cultural, el primer centro cultural dedicado a la imagen acá en Bolivia. Entonces, bueno, me gustaría compartirles un poquito de mi experiencia, compartirles un consejo tal vez que yo haya aprendido y tal vez pueda hacerles de mucha ayuda. Y bueno, respecto a mi trayectoria, he podido exponer fotografías tanto aquí en Bolivia como en el exterior. También he podido ser acreedor de bastantes galardones, no solo aquí en Bolivia, sino también en el exterior, afuera. Pude exponer en México, en Estados Unidos, también en Venezuela, también en España. Entonces, les puedo decir que prácticamente la fotografía me apasiona, es lo que más me dedico. Pues pese a que soy arquitecto, se podría decir que yo enteramente vivo y hago fotografía a estas alturas, ¿no? Entonces, es por eso que quiero nuevamente reabrir este canal para que podamos compartir unos consejos, no solo a mi persona, sino con grandes amigos, porque la fotografía me ha permitido conocer personas maravillosas, personas que comparten esta pasión y es lo más hermoso que la fotografía me ha dado y espero poder transmitirles eso que es la fotografía para mí y eso tan impresionante que es para mí la fotografía. Bueno, entonces, vamos a comenzar con estos tres consejos que yo les digo para la fotografía, para todo aquel que está empezando. Esto lo hago porque en la cuenta de Instagram, estoy como el ente de Mauri, va a aparecer por aquí seguro, estoy con ese perfil. Entonces, es una pregunta que me hicieron, unas cuantas preguntas que me hicieron, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con los tres consejos que yo daría bajo mi experiencia para comenzar la fotografía. El primero es, bueno, es dominar la cámara, no importa cuál cámara lo tengas, puede ser una cámara digital, puede ser una cámara de celular, puede ser una, hasta incluso una cámara analógica. Lo importante es comprender la cámara, la técnica, si podríamos decirlo, porque con la técnica ya podemos sacar la foto que está en nuestra cabeza, es como esa herramienta que nos permite sacar esa idea que tenemos en la cabeza, no como, pongámoslo como algo, como una impresora, ¿no? Que hace que lo que tenemos en nuestra cabeza se plasme ya en algo, en una imagen, en una idea muy bien establecida. El segundo consejo que puedo darles es, bueno, dominar temas de la composición, de la estética, ¿no? La fotografía, al igual que el cine, es el séptimo arte, entonces no tenemos que descubrir temas como la composición, como el valor de la imagen, el porqué de las cosas. Es muy importante saberlo eso. Obviamente lleva su tiempo, pero no podemos dejar de lado ciertas normas que nos metemos al momento de tener la imagen, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más, más allá en otros videos seguramente, un poquito de la composición que podemos usarla, ¿no? Hoy en día para empezar la fotografía. Y el tercero, bueno, el tercero es muy interesante, es sacar, sacar fotografías, ¿no? Sacar fotografías y ver qué estilo fotográfico nos llama la atención. Como saben, la fotografía es todo un mundo, es un gran abanico de posibilidades, ¿no? Le resumo que la fotografía lo puede usar hasta un odontólogo, un dentista, o tal vez alguien que no netamente luce como arte, ¿no? Como la fotografía tal vez forense. Entonces la fotografía es un mundo muy grande, ¿no? Que busquen, practiquen, que les va a gustar, sé que les va a gustar, tanto puede ser retrato, fotografía de calle, que a mí prácticamente me encanta, que me sé con la fotografía de calle. Puede ser fotografía de paisaje, si a ustedes les gusta viajar, o puede ser fotografía cotidiana, puede ser fotografía, qué sé yo, gastronómica, de iluminación controlada, de productos. Yo les digo que la fotografía es un mundo muy grande, un mundo muy interesante para que puedan experimentarlo y, bueno, disfrutarlo más que todo, ¿no? Yo creo que la cámara es una herramienta más que todo para contar cómo vive nuestra vida, nuestra historia, nuestra existencia, y es por eso que la fotografía me ha dado mucho y espero poder compartirles estas alegrías que me ha dado la cámara junto con ustedes en este canal dedicado a la fotografía acá en Bolivia. Espero que les sirva estos consejos y vamos a profundizarlos un poquito más. Cualquier consulta pueden escribirlo aquí abajo que les voy a leer, no voy a fallar y, bueno, pues les invito a suscribirse por primera vez que van a ayudar a que pueda hacer más contenido, pueda llegar más gente, que es lo que más quisiera, no en el afán de Ego, sino en el afán de poder ayudar a todos y compartir este mundo tan bonito de la fotografía. Les aseguro que cada uno tiene una visión distinta y espero poder fomentar esa visión que cada uno de ustedes tenga para que tenga su propia fotografía con su identidad. Y, bueno, nos vemos en otro video y espero que no se lo pierdan de estos episodios que vamos a sacar en este canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.